Bueno, pues amigos, aquí andamos teniendo un video Más, gracias a Dios que estamos Y ya más Se fue la suspiración No, se fue la suspiración No, se fue la suspiración Ah, sí, la suspiración ¿Qué? ¿Se acordó algo? Cuente Se acordó de vos Y aquí está bien tu cara Bueno, pues amigos Mirna nos trae un tremendo chisme El día de hoy No sé de qué se trata Pero le urgí a hacer este video No sé si dijo Me dijo Jacqueline Que dice que le amó Y dice Que quiero hacer este video Se trata de su marido, esposo, amante No sé qué Y no es todo para vos Es tu esposo, tu amante Tu novio Todo el papá de tu hijo ¿Va? ¿O no voy a creer? Bien Vaya, ¿ves? Bien, digo yo A ver O tenés otro ahí Escondido ¿De cuál? Para la cara Vaya por eso Estoy diciendo Que es todo para vos No te enojes Porque es pepe que eso Están bromeando Y te estoy diciendo la verdad Porque eso O no lo tenés así Como todo para vos Bien Vaya Entonces No, yo solo quería decir Como ahí está la gente Que dice que Que querían conocerlo a él Pero él así grabarse No se deja Porque no tiene tiempo Y además No le gusta Él no es de esas clases Dice que Que ahí empiezan a decir cosas Porque así Como en los títulos Porque ponen A él no le gusta Y él se da cuenta De todo Y él Y él mira todo Y le le Ah, le digo ¿Qué tiene de malo Salir de mi cama? Sí, pero no me gusta Ah, vaya Pueden jugar Tampoco Que Tampoco No se puede Tranquiliza tus nervios Sí Sí Estás nerviosa No Pues a la vez Sí Todos tenemos Tenemos Este Nuestra privacidad Tenemos Nuestros derechos Falta de calcio Falta de potasio Está adelgazando Vamos a ver De la vuelta a ver Pues sí Ha dado atrás Vamos a ver ¿Por qué querés De ver De la atrás? No Yo solo quería ver Mira Solo quería ver No, pues Entonces A él no le gusta Salir de frente Cámara Pero ¿Cómo te diría yo? Que Pero sí Puedo mostrar Una foto De él A Puchica Se lo van a enseñar Al público Ah, sí Que lo van a mirar No, pues sí Fuera de cámara Primero estaba comunicando A ella Y de ahí Lo iba a decir En público Que no sé Es que como O sea Yo pues En mi mente He pensado ¿Será que me cago? Es que como Casarse lleva piso También El vestido Que no sé Pues dejemos El dinero Pues es lo más importante Pero también Con eso De que Ponerle pues ahí Te amarras Ponerle a casarse No es decir Yo me voy a casar Y ya es tú Porque ya cualquier Separación Ya no puedes decir Bueno Me separo él Y ya es tú Si eso Ahí tiene que ser Vuelta uno Si no Es mirarla Ya que No Por mucho tiempo Dice Hable No Pues está bien No pues Está bien De que De que Pues A la vez Él trabaja La bananera Nada más Si todos los días Él no tiene tiempo Y descanso Solo el domingo Solo el domingo Solo los días Domingo Tiene descanso Ya lo sabe Si él quiere Va Pero dice Que mejor Tiene que ir Porque pierde Séptimo Y ya Después el pago Viene bien bajo Y el sábado Normalmente Trabaja Pero no todo el día No todo el día Es poco Solo medio día Trabaja Pero todo lo que se viene Ya para acá Viene a las tres Ah sí Porque está lejos Está lejos Y en Jalón Se va En bus Ah Como el bus Llega temprano Cuando los días Sábado A veces llega temprano A las tres O cuatro Y va llegando Desde aquí A veces se va En moto Con su primo Y vienen temprano A las dos O una De la tarde De la tarde Por ello Por ello Por ello Le está Diciendo Bueno No sé Él no sé Qué le mostró Pero sí Tengo Pero le pediste La autorización De él No vas a tener Problemas Con él Sí Le dije Pero no me dijo Nada Ah pero entonces No te respondió No Como él es Chiviado Solo me dijo Ah me dijo Lo que pasa Que él no te lo dice Pero quiere que lo presumas Sí Ale que no quiere Que Hay muchas Suscriptoras Que yo tengo Este Me dicen Ese es su marido Sí Le digo Ah Es coloche Como él es Ay yo pensé Que su abuela Como él le dice No Él es colochito Y hay suscriptoras Que ya lo han visto A él Oh sí Como yo tengo La misma dice Cuando mira mi foto Ah yo quiero tener Un coloche Y una colochita Así como la hay aquí Como la imita Es de pelito Quebradito Y angelito También Sí pues Sí pues Por él le dije Ok Iba enseñar Una foto Para que el público Mira Quien O sea Que tienes cuenta De Face Entonces Y ahí Por medio En el Face Con los Ya con las Pues hay personas De que ya lo Lo presumiste Entonces Y la Señora de ella La suscriptora Me dice Que 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 si ese es Mi marido Y yo le respondo Que si va Que va a decir Que no Que bueno Y me va a dar Un puño Salud Hasta él Hasta él También creo yo Que hay suscriptoras Que lo agregaron Como yo Le etiqueto Y le mandan Solicitud A él A él Él los acepta Porque yo Les dio Y los acepta No Un poquito Y Que te decía Pero nunca Así Que te decía De que has pensado En No sé En Como te dijera, ellos pueden hacer más, más, como les dijera ellos, la palabra, no lo encuentran. Formar, ¿cómo se llama? Algo por el estilo. Pero ya lo hicieron, creo, porque ya vinieron a hablar con tus papás y todo. Lo único que no se pudo grabar, porque como la verdad es privacidad de ellos, pues ya el esposo, el marido de Mirna, ya vino a hablar con los papás, por si no lo sabían las personas. Ya vinieron a hablar con ellos, así que no estaban muy de acuerdo, porque como, más tu papá, don Sebastián, es de aquel que no, no, o sea, no está muy de acuerdo cómo hicieron las, las cosas. Las cosas, pero yo que compartí, dice, sí, él piensa de una forma, doña Micaela piensa de otra forma, pero lo que hace él para no opinar y para no, no, no hacer, él pues para no enojarse, miro yo pues, el mejor evita y sale, se va, no, no está ahí mejor, porque. Sí, pero ese día cuando les dije que iba a llegar el patoja, que iba a venir a representar a su familia, este, mi papá me quedó ahora, no, porque voy a salir y tal vez no voy a estar y así voy a quedar mal. Ay, mire el gatito, ya que. Ay, esa de aquí, de esta casa. Tan chulo. Cuidado, cuidado, que te están metiendo en terreno privado, que es mi tío. Pues, sí. Va, y mi papá y yo, y salieron todos hasta ahí, sacamos dos mesas y llamamos a mis hermanas, no, a mis hermanas, porque yo les dije que no quería llamar a mis demás familias, pues. Es bastante también. Bueno. Y por ahí yo le dije a la gente que mejor lo enseñara por foto, si hay suscriptores, como le estaba diciendo, hay suscriptores que ya lo conocen a él, que he subido videos, así como, así cantamos cocinándolos, la gente lo ha visto. Ah, bueno, te ayuda a cocinar, viera grabar un video ahí en tu casa. Así me dice, así dice él, aquí ya estamos en un nuevo video. Dice él. Es que él, lo que le molesta es de que no... Él quiere salir de un video, vamos a ver. Conmigo sí lo hagas. No, pues tal vez más adelante, hombre, lo que pasa es que él poco a poco va a ir. Trácalo bien, de día y de noche, igual que tu mamá, doña Sebastián, mira, te da cosas buenas. Sí, para que lo pune es convenciente. Va y así molestamos allá. Estamos cocinando, él agarra la comida, empieza a picar y él pone así el teléfono. ¿Tiene él? No. Todo pone un puentecito ahí. Un común azul que tiene. Pero es su mamá. Y lo agarra y lo pone ahí, me dice, bueno amigos, aquí está, salí todo él y ahí está, mira. Ya vi, va practicando, mira, ahí va practicando ahí poco a poco cuando él. Le digo, no vale, yo todavía. No veas, yo solo estoy sacando mi video. Ahí está practicando él, mira, ya viste. Y empieza a mostrar ahí. Así, o sea, él me ayuda así en los quehaceres ahí en la casa, no solita yo lo hago. Ah, bueno. Mira, pues qué bonito tener a alguien así que comparta las... Yo lo hacía antes con usted. No, yo no estoy hablando con usted. Sí. No, porque es bonito que los... Que los quehaceres se compartan, ¿verdad? Porque la verdad es que uno de mujer tiene funciones, pero también el hombre, pues... Si usted está de acuerdo, yo puedo ir a lavar sus trastes, puedo ir a bajar a su casa. Hoy me ayudó a la Kaley, vamos a estar. ¿Verdad? Ver, yo aquí a las nueve de la noche voy a ver. No, porque a las nueve de la noche ya me llamo. Vamos a ser felices los dos. Ah, pues sí, entonces, este, es bonito, ¿verdad? Que alguien se haga así, pues, que le ayude a uno, que no crea que todo, porque uno de mujer, todo lo tiene que estar haciendo uno, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que hay hombres que hacen hasta más bien que uno de mujer, lavan, plancha, cocinan, barren bien. Pero yo creo que hay hombres barren como que una gallina pasó rascando. Ahí has visto a las gallinas cuando van a rascar al basurero. Así mero barren vos, jeje. ¿Y no lo mostraste bien? Bien, lo voy a mostrar. Terminamos el video y no lo vas a mostrar. Este es el teléfono de... Bueno, ahí está, entonces nos despedimos con esto. Bye, bye, bendiciones.